Buenos días. Aquí estamos otra vez entre niebla. Hoy he arrancado más tempranito. No había salido de noche este viaje un día. Y es que entre los ronquidos compañeros, y que hoy también quiero hacer más kilómetros y eso, me puse la alarma a las seis. Lo que pasa es que no podía estar en la cama, desde las cinco estaba ya muy inquieto, con los ruidos y tal, y al final me he levantado y a las seis y media he salido al albergue, y a ver si encontramos alojamiento. La verdad es que se arranca bien a estas horas, porque con el único sonido así de fondo del mar, mis pisadas y los pajaritos y demás, es una gozada. La verdad es que este este camino es muy muy bonito, muy bonito. Es una preciosidad. Aquí tenemos 155 kilómetros para llevar a Santiago. Hay que ir que en la vida con sentido del humor. Sí, señor. Un tronco ahí cortado y decorado. Se ha metido el barco dentro de su parcela y casita. Hoy hay tramos de carretera. La verdad es que es con un arce impresionante, muy bien, y muy poco tráfico porque la autopista está aquí al lado de la nacional. Pasan cuatro coches. Eso sí, pasan follados. Pasan muy rápido, la mayoría de ellos. Y después de vez en cuando te separa para coger estas sendas, que están súper chulas. Lo que pasa es que la carretera, claro, va a la parte de arriba y la senda te acerca al mar, das un poco más de vuelta y luego vuelves a la carretera, con lo cual subes y bajas. Lo he pensado un poquito esta mañana, no, esta mañana, hace un rato, cuando he cogido el desvío este, porque como quiero hacer tantos kilómetros y la carretera te acunde tanto, digo, venga, va. Pero luego he vuelto a meditar y digo, ¿a qué hemos venido? ¿A hacer el camino o a hacer kilómetros? Y ahora, pues nada, te llevarás otra vez a la carretera. Lo que comentaba, es un tramo común de la carretera de camino. Ahora viene un coche, dos coches, por detrás no viene nadie. El arcén es súper arcén. Tenemos un pelegrino y se quejaba un poco, decía que no veía pelegrinos, que yo era el primero que había visto hoy, que si era porque salía muy temprano. Y yo le he dicho que en parte puede ser que sea por eso, pero aquí hay muy pocos albergues, hay albergues cada muchos kilómetros. Entonces, si todos salimos más o menos a la misma hora, andamos a una velocidad similar, siempre estamos a la misma distancia. En el camino francés, sobre todo al final, que hay cada 10 kilómetros, cada 8, cada 15 kilómetros hay albergues, pues siempre hay gente de buena mañana que está saliendo. Entonces, siempre ves gente. Y por la mediodía y por la tarde, pues lo mismo, siempre ves gente que está terminando la etapa y te vas juntando. A mitad de mañana, en casi todos los caminos pasa un poco esto, que los ves en los bares, que han parado a almorzar o lo que sea, si no, todos vamos a la misma distancia más o menos y no los vemos. Y aquí tenemos un amigo. Hola, hola. ¿Qué pasa, tío? No dejes que te toque un poquito. Gracias. ¡Qué guapo eres! Esto es el caballito más chile y más simpático. ¿Quién de campaña? Buenos días. Qué guapos. Buenos días. Pues los dios convertidos en arriba de la tienda de campaña y van con un porche cada uno, en sus tabletas de surf y haciendo millas. Hay gente que se lo sabe montar muy bien. Creo que él y yo no somos muy amigos. Bueno, pues disfruta del día, colega. Creo que es el primer horreo que vemos en Galicia. En el sur no se ven tantos. En el norte, igual que en Asturias, se ven mogollón. Bueno, en Asturias, en Asturias se dan panes. Son cuadrados. Estos son más alargados. Bueno, pues ya estamos en olla. Y es una lástima que esté mi lado para andar muy bien, muy bien. Incluso carmigo de chirimiri. Tengo los pelos como escarpias del fresquito. Qué bonito está. El monasterio. Es que solamente se puede visitar la iglesia, pero pidiendo las llaves y tal. Que el resto, bueno, es todo privado. Están reformándolo. Miren qué bonito el puerto. Y el monasterio. Y unos jóvenes que se acaban de venir de fiesta. Bendita juventud. Qué cracks. En estas horas de la mañana, como decía Sabina, que te encuentras al madrugador y al trasnochador. Buenos días. Buenos días. El señor viene de la huerta. De este lado vemos el monasterio. que es enorme. Aquí hay un trozo que no tiene tejado. Pero el resto es... Está súper bien conservado. Queda curiosísimo. Con los trozos de barco, las cosillas que hacen. Bueno, estoy súper, súper contento. Como dice mi amigo Juan Carlos, Dios protege a los inconscientes. Adiós, Juan Carlos. Pues nada. Esta mañana, bueno, hace un rato, hace un rato, mientras andaba, he mandado dos emails a dos albergues que hay en Bayona y me ha contestado uno de ellos. Buenos días. Buen caminado. Bueno, hay gente que no que no responde, pero es lo que hay. También hay pasa en la carretera y pasa en todos los sitios. Esta gente sí que es maja y se ha apartado. Buenos días. Buenos días. No ha saludado ninguno. Ni la pelegrina que me ha adelantado ni nada. Lo que hay. Como decía, estoy súper contento porque me han respondido un email garantizándome una cama hasta las 4 de la tarde. El albergue y el señor súper, súper simpático, el albergue de Aguarda. El señor fue encantador. No, lo siguiente. Y él también ha hecho muchos caminos y tal y me explicó que de ahora en adelante pues había que reservar sí o sí hasta Santiago porque había mucha gente y muy poco albergue. Y yo ya lo había intentado varias veces y el señor me dijo hay que ir a Bayona porque Bayona es muy bonito el casco antiguo y es súper aconsejable visitarlo. Buenos días. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Sí, sí. Muy bien. Venga, hasta ahora. Chao. Chao. A ver si se ve. Aquí pone que de Aguarda a Ramallosa teníamos 35 kilómetros como 7 y y ahora vamos a Bayona Wow 31,2 nos hemos quitado de un plumazo unos cuantos kilómetros una horita seguro que guay ahora hay que llegar antes de las 4 y comer allí y ver el casco antiguo y estamos a 144 820 metros Nos hacemos amigos también de este Hola, hola ¿Quieres? Ah, pues y estas flores sí que le gustan Muy bien, colega Chalo Dejas tocarte Muy bien, colega Otro amigo más del camino Esto es para flipar Esto es para flipar Lo que se le ocurra a la gente Mira Lo que se le ocurra a la gente Madre mía Pero hay obras de arte Obras de arte Creo que están más curradas que la que o de ferro de Galicia Por lo menos allí no hay tan grandes así Madre mía Madre mía Qué chulada Fuerzas rapazas Qué pasada Es que están entre nosotros y no los vemos Y caen Pues nada El otro día en el peñito del río cogí esta piedra de cuarzo blanco que no sé muy bien para qué Pero me gusta coger piedras y llevármelas a casa y luego no me acuerdo dónde son pero bueno lo que hay Lo voy a dejar aquí simbolizando muchas cosas que quiero dejar en este camino y en mi vida Gracias por estos momentos Un poquito de agua dulce Bueno Vamos a continuar que nos entretenemos en cualquier cosa ¿Cómo se sabe? Es que tenemos habitación Mira que te quita peso de encima Hola Hola Buenos días Soy fan de la gente que saluda Buenos días Buenos días Las casas están dentro de la playa que en este caso no es playa Cuando la marea sube llega hasta su muro prácticamente Chulo Un marino de viento dentro del camping Voy arriba por la carretera gente corriendo pelegrinos Y por aquí bajo el camino que hace un zig zag que hace una especie de U con lo cual mucha gente decidirá ir por por la carretera porque aquí aparte que bajas mucha cota haces como un kilómetro más aparte de eso que has llegado hasta aquí media vuelta y pierde esto ese tramo de camino estos 500 metros que son regalados y con este rampón se te queda un poco de cara de gilipollas y te he visto por qué por qué y para qué hemos venido a hacer el camino y no caminar ya ya no existe prácticamente nada del camino original hoy en día las nacionales y los trenes se han comido los tramos más llanos y más rectos con lo cual se inventan plan B que a veces como este pues yo creo que que la cague un poco nos hemos subido todo esto para terminar otra vez en la carretera unos metros después estos son petrofitos que dicen que data de la misma época que las pirámides de Egipto que sendero más chulo aquí vamos a tomar definitivamente definitivamente estas chancletas no son para asfalto la zancada la hace muy grande y el pie se dobla mucho y tiende a abrirse entonces estoy no sé si son agujetas dolores varios por aquí andas bastante bien también son ya muchos días muchos días es la quinta o sexta etapa y aparecen y aparecen los dolores que según dicen son todo habladorías los primeros cinco días son para que te aparezcan las las llagas esas pollas y a partir de ahí lo que aparecen ya son tendinitis y dolores varios pero bien 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 nunca estás un alto mal camino con este pan y estas vistas la verdad que aquí está todo bueno el pan está buenísimo aquí el cartel este nos dice que cuando abramos las cantelas donde están los caballos salvajes que por favor que las cerremos al pasar aquí hay una una raza autóctona de caballos que los utilizan en las fiestas los jóvenes se visten de una forma determinada con una especie de vestas los cogen a los caballos o sea entre todos los meten cercado ahí los los marcan ponen al sello y les corten el grill y eso es pues mira la fiesta de aquí el lugar candela no no tiene cerradura nada simplemente por por el peso se cierra o sea los caballos no la pueden abrir porque hay que tirar hacia hacia dentro hemos encontrado Mika es casi como plástico es traslúcido es una roca bueno a ver si hay suerte y encontramos algún caballito no sé si los veremos pero la huella está qué chulada pedazo pedazo de sendero más chulo ¿no? claro sendero rastros del caballo salvaje estoy seguro que alguno veremos por ahí no sé si caballo pero animal salvaje seguro el cuerpo sabe que estamos llegando y cada vez le cuesta más andar una pasada el sendero este una pasada el sendero este y tiene las marcas de los carros veis como están desgastadas que por aquí pasaban los carros se ve incluso mejor todo eso es desgaste de las rocas todo eso es desgaste de las rocas de las ruedas de los carros en elche pedaleamos con con unos amigos y hay una senda que es similar a esto no sé si se llama la senda de los carros o qué pero que es también una pista de la época de los celtas o los íberos que que son o sea fueron los caminos y lo que no hemos visto es las trampas que hacían para para frenar el carro porque claro los animales se cansaban y y tenían que frenar las ruedas para que pudieran descansar incluso cambiar los animales y en almas así si se ven unas unas marcas a ambos lados del camino que era para poner maderos para que las ruedas se quedan frenadas y todos poder descansar un poco yo creo que sí que es un caballo mira mira ha caído no con el suelo me han dado mucha envidia las bicicletas más que nada porque es que no nos llevaban alforjas tan solamente con una mochila y y a bajar y esto pues claro esto con con una bici de 29 que llevaban ellos ligerita y sin mochila pues bueno bajas como quieras que gozada para la bici es una gozada pero hoy por hoy no cambio no cambio soy contento de haber venido a pie pero estoy meditando seriamente que en los próximos caminos enfocarlos de una forma totalmente diferente traer gente enseñar lo poco que sea el camino y ayudar a otra gente y y hacerlo organizado una de las chicas me ha comentado que andando es más rápido porque claro los he cogido dos veces y es por lo que os decía que cuando vas en pandilla es muy fácil haber haberías cuando son nosotros pero cuando no haberías pues evidentemente ellos salieron ayer de Oporto ella me dice que salió desde su casa desde su casa de Oporto ayer en día y medio han hecho lo que yo he hecho en cinco días en cinco días el lunes martes miércoles jueves viernes y bueno casi seis días una de las chicas me ha comentado que andando es más rápido porque claro los he cogido dos veces y es por lo que os decía que cuando vas en pandilla es muy fácil haber haberías cuando es uno es otro pero cuando no haberías pues evidentemente ellos salieron ayer de Oporto ella me dice que salió desde su casa desde su casa de Oporto ayer en día y medio han hecho lo que yo he hecho en cinco días en cinco días el lunes martes miércoles jueves viernes y bueno casi seis días lo normal en bicicleta es que te comes eso tres etapas en una aquí están otra vez y mira qué ligeritos bajan no es lo mismo tenemos aquí un lavadero que hay ganas de meter los pies ahí dentro el cuerpo es que lo sabe cuando cuando falta poco para para terminar la etapa salen todos los dolores habidos y por haber yo ahora los pies me duelen me duelen todos los pies las piernas las noto cansadas yo físicamente me encuentro bastante bien pero estoy pensando que a ver si mañana cuando llegué a Vigo me compré las zapatillas porque estas no amortiguan bastante y en el asfalto como doblan mucho pues claro no estamos acostumbrados a que el empine se doble tanto y duele a un lado todo verde y al otro todo quemado una lástima una lástima la vida la plata Rafa y yo la hicimos en bicicleta entramos en Galicia por Acanda y recuerdo que un día llegamos a contar hasta cinco incendios los cuales pasamos por su lado y algunos de ellos incluso en el propio camping en el propio albergue estaban apagando fuego en la puerta que tuvimos no que ayudar pero si estar allí un poco a ver que hacíamos sí que hubo gente que conocí en ese viaje Tony de Don Tenient que él dice que sí que cogió la pala de goma y apagó fuego y la puerta del albergue porque esta subida en el último kilómetro para llegar al albergue es criminal hubiéramos podido ir por la costa que era más llanito y menos kilómetros o en google pero bueno el camino dice que es por aquí y por algo sea qué bajada se nos espera yo no sé si se escucha pero de fondo oigo música fiesta anoche nos libramos porque cerquita del albergue había unas barras al lado de un pub que digo esto va a ser festipower toda la noche y no al final a las 4 de la mañana un grupito de chavalitos pasaron cerca del albergue cantando y tal y cual y nada a las 6 de la mañana unos tambores pero yo ya estaba a punto de salir y muy bien los chavales que hemos visto luego en el monasterio estos venían de pasar toda la noche de fiesta allí en Aguarda se me ha olvidado grabar el pedazo de plato de pollo que me he zampado pollo amarillo y aquí en Galicia el pollo es amarillo que me encanta tenía razón este señor que había que callejear la ciudad esta chula la playa del puerto que tengo los pelos descarteas que placer ¿no? con la réplica de Carabella con los hermanos Pinzón llegaron después de las américas aquí ¿qué pasaba? ¿vieron la iglesia sobria? ¿cómo cambia? se ha oído el sol antes en la playa habían cuatro ya estáis bien en la playa súper chulo bueno hemos entrado aquí al castillo que es el padrador nacional nos han dicho que la vuelta todo son tres kilómetros y pico que no sé yo si me viene muy bien ¿sabes? ya ves hace un rato hace un pico que te mueves y ahora ha salido el sol y tachicharras está súper chuli esto ahí delante están las Islas Cías y hay una de las playas más bonitas que está en mi vida hace muchos años cuando vine a Portugal con el coche iba de cala en cala terminé en esa cala que lo he dicho creo que en otra ocasión que la oficina de turismo de de Viviana del Castillo me aconsejó que que si quería una isla chula una playa chula que fuera a esa es una playa ludista que está dentro de un parque natural que es todos esos árboles es que precioso está yo debería descansar qué perro más chulo tío he hecho una vez compré convulsiva me he comprado estos tenis porque la verdad es que tenía los pies muy hinchados y y si va a continuar el asfalto y bueno quiero llegar a Santiago que llega a Finisterra quiero tener mucho y con las chancletas me parecía que ha quedado demasiado no son unas zapatillas para para la playa más cookie y esto es el parador nacional es que mira es que mira Lo menos que se está sintiendo el... Eso que no es suficiente. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre? Me han entrado hasta ganas de llorar. De lo chulí que se dio, ¿eh? Se vio una pasada. Unos lentejitos, ¿qué es rafa? Sí, ¿qué es lo que me asusta? En esa�무ana, ¿qué es lo que has visto? Se vio una pasada.